Ok, todavía no grabo. Ok, ya, tú me dices. No, 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 quédate ahí. Quédate ahí. Pero yo no enfoco. A ver, espérame, espérate. Eso fuera de foco. A ver, ¿qué fuera de foco atrás? Atrás, pero yo sí. Ah, tú enfoco. Ahí estás enfoco. ¿Qué vas a hacer? Pues dale. Buenas tardes. De mi día ya no. Esto es la tercera temporada del Vlog de Intocable. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! con ustedes. ¿A quién se parece dijiste? No, no, a mi compadre, mi compadre, se levanta de mala onda porque está frío, frío, yo entiendo, yo comprendo, se levanta siempre así. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! En el palacio que son las carreras de caballo en septiembre, Martín. ¿Tú lo has venido conmigo? Sí, nos pernotamos ahí. Sí. Entonces... Tengo... Aquí está todo arreglado. Aquí los osos son camaradas míos. Todo ese pedo. Cuando quiera venir te deja venir. Y los osos son con maga aquí. Los gatos monteses no me juntan mucho con ellos, pero los osos... ¿Y sabes qué es lo que te recomiendo? Cuando vengas a la chamarra, ponle un poquito de miel en la espalda. Le ponen así. Más que te pongan miel en la espalda tantito y luego te arrancas a salir. Súbete a los cerros. Aquí hay una de hormigas. No te importe, fíjate que está hormigada. Mosca, muy poquita. Mosca de aquí, de ruidosos, es más tranquila. No es hostigosa como la de nosotros ya. La de nosotros, fíjate hablando de las moscas. Ahora que tocaste el tema de las moscas, me da un pinche coraje con las moscas. Las moscas, por ejemplo ahí en Zapata, las que tengo ahí, yo afuera en las caberillas de los caballos con los caballos. Esas culegas te faltan respeto bien gacho. Las de allá, las de acá no. Las de acá están tranquilas. Las de allá, wey. Un montón de paradas en la mierda de los caballos, en todos los pasojos, ahí le chingan todo el cuachero. Y luego vienes y te pegan la boca. Sí, wey. Son cuachisísimas. Un montón de paradas en la mierda de los caballos. ¿Y acá? Aquí no, aquí son muy respetuosas. Hay que llevarnos unas pantas para allá, ¿no? Para que las convivan con aquellas. Así, para cruzar la línea mosquera. Sí, sí. Para cruzar la línea mosquera. Como yo. Como yo, como yo, como yo. Como yo, como yo, como yo. Vamos a ganar. Vamos a ganar de los vaqueros hoy. Se echa la bendición. Voy a tocar. Y no quiero que nadie me diga cómo les fue. Porque voy a regresar y voy a terminar el juego. Sin saber nada hasta que no lo vean. Así que el hacéis con el máximo de ganas. No puedo ver el partido. ¡Venigas! Tienes un ganas. El ganas. Tienes un 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 ganas. No me hagas un beso, que ya no me hagas un beso, me lloré de feliz, me lloré de feliz. ¡Gracias! 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 Muérdeme, lléname de vida, Sáname de herida, Cúrame de las penas. Muérdeme, sé que todavía, analystios de tantos años como yo, Siente constantia cuando a solas me recuerdas Vuelve, lléname de vida, lléname de vida, cura de las penas Vuelve, reina y conmigo tu dolor que te llevaste con los temas Que estuvieron, quiero esta vida si tu lo regresas Vuelve y termina con la historia estudiada de casta media Vuelve, lléname de vida, lléname de vida, lléname de vida Quiero despacito, que te necesito, dime que me quieres, si me te mueres Quiero despacito, que nunca te vas a ir ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Vuelve, lléname de vida, lléname de vida! ¡Vuelve, lléname de vida, lléname de vida, lléname de vida! ¡Vuelve, lléname de vida, 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 llén Siento si creas en el pecho y si estén venidos Bendiciones, que Dios los bendiga. ¡Ganaron los Cowboys! ¡Ganaron los Cowboys! ¡Ganaron los Cowboys todos! Ruidoso Nuevo México, muchas gracias, la primaria del año, increíble, pinta bien el año, muchas gracias, hasta la próxima.